Buenas a todos y felicitemos al varón Antimon en su aniversario, también conocido como Sidrik Albrecht. El caso es que hoy cumple exactamente 42 menos 20 años, aquí en las puertas del Instituto Psiquiátrico Bellaguard. ¿Algunas palabras? Vámonos. Bien, nos vamos. Tengo una propuesta. Matemos a Batman, compremos alcohol. No íbamos a Penitón. Ah, bueno, eso. En fin, esto es un vídeo corto, espero que os guste, espero que sí. Voy entre todos a la verga. Lo ha dicho él, no yo. Y esta noche, con suerte, tendréis un capítulo nuevo de Risen o de Dreamfall, porque subiré uno de los dos. Como siempre, lo que me plazca. Hasta la próxima.